McDonald's es una de las cadenas de comida rápida más populares y exitosas del mundo. Pero lo que muchas personas no saben es que la creación de la compañía estuvo envuelta en misterio y controversia. Hoy te contaremos el oscuro misterio detrás de la creación de McDonald's. No olvides dejar tu like y suscribirte. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más dilación, comencemos. Todo comenzó en 1940, cuando dos hermanos, Richard y Maurice McDonald, abrieron un pequeño restaurante tipo autoservicio en San Bernardino, California. Los hermanos eran conocidos por su comida de alta calidad y su eficiente servicio. Así, su restaurante rápidamente se hizo popular. En 1948, los hermanos McDonald's decidieron transformar por completo su modelo de negocio. Reemplazaron a los camareros por autoservicio, simplificaron el menú y se enfocaron en la velocidad y eficiencia. El nuevo McDonald's fue un éxito instantáneo y pronto se convirtió en el modelo para la industria moderna de comida rápida. Pero el éxito de los hermanos McDonald's no llegó sin un costo. En 1954, vendieron su negocio a Ray Kroc, un vendedor de máquinas de batidos que se había convertido en un cliente habitual. Kroc era un brillante hombre de negocios y rápidamente expandió McDonald's en un imperio global. Sin embargo, Kroc también era un empresario despiadado, conocido por sus tácticas agresivas. Obligó a los hermanos McDonald's a salir de la compañía y llevó a muchos de sus primeros empleados a la quiebra. Las prácticas comerciales de Kroc han sido objeto de mucha crítica y se le ha acusado de explotación y avaricia. Sin embargo, no hay duda de que fue un visionario empresario que ayudó a dar forma al mundo moderno. La corporación McDonald's es ahora una de las compañías más poderosas e influyentes del mundo. Ha sido elogiada por su eficiencia e innovación, pero también ha sido criticada por su comida poco saludable, su impacto en el medio ambiente y sus prácticas laborales. El oscuro misterio detrás de la creación de McDonald's es un recordatorio de que incluso las compañías más exitosas no están exentas de controversia. La historia de la compañía es compleja y es importante recordar tanto lo bueno como lo malo al evaluar su impacto en el mundo. Aquí están algunos de los oscuros secretos detrás de la creación de McDonald's. Ray Kroc era un empresario despiadado que expulsó a los hermanos McDonald's de su propia compañía. La comida de McDonald's es poco saludable y se ha relacionado con la obesidad, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud crónicos. McDonald's tiene un impacto negativo en el medio ambiente. El uso masivo de tierra, agua y energía por parte de la compañía contribuye al cambio climático y otros problemas ambientales. McDonald's ha sido acusado de utilizar prácticas laborales poco éticas. La compañía ha sido criticada por el uso de trabajo infantil, salarios bajos y condiciones de trabajo inseguras. El oscuro misterio detrás de la creación de McDonald's es un recordatorio de que debemos tener cuidado con las compañías que apoyamos. Cuando comemos en McDonald's no solo estamos respaldando una cadena de comida rápida, también estamos apoyando una compañía con un pasado oscuro y un impacto negativo en el mundo. Podemos marcar la diferencia eligiendo comer en restaurantes más éticos y sostenibles. También podemos respaldar a las empresas y agricultores locales que se comprometen a promocionar alimentos saludables y sostenibles. Haciendo pequeños cambios en nuestras vidas diarias podemos ayudar a crear un mundo mejor para nosotros y las generaciones futuras. Cuéntame en los comentarios, ¿qué tan frecuentemente comes en McDonald's? Muchas gracias por ver este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te estaré leyendo y respondiendo en los comentarios. Aquí te dejo un par de videos más que podrían interesarte. Te habló Suhael Pastor y nos vemos en la siguiente.